¿Qué pasa con el águila colarroja? ¿Qué pasa con el águila colarroja? Se trata de una especie que suele ser confundida con el águila real mexicana, la cual tiene un alto costo pero que es ilegal atraparla por ser considerada un símbolo nacional. Después del coyote encontrado hace algunas semanas en una bomba del Sidiapa, esta águila fue también resguardada por el Departamento de Control Animal de Gómez Palacio en coordinación con Profepa. Nosotros hemos recibido desde lechuzas, hemos recibido desde víboras, hemos recibido desde iguanas, hemos recibido de coyotes, hemos recibido de gatos monteses, es decir, hemos estado recibiendo diferentes tipos de animales. Cuando vienen heridos, el Departamento de Control Animal de Gómez Palacio nos apoyan a través del médico veterinario hasta que se puedan rehabilitar y volver a su hábitat natural. Fernando López, titular del área jurídica de la Profepa Laguna Durango, señaló que podría ser en la Sierra del Sarnoso el lugar idóneo para liberarla después de que culmine su recuperación.